En el año 2014, en el Jardín 85 de Cipolletti, una madre denunció que el maestro de música habría abusado de su pequeño que estaba en aquel momento, tenía tan solo 4 años. Ahora se inició el juicio contra este maestro de música y podría pasar hasta 10 años en prisión. Es una sensación fuerte, después de 3 años de iniciada la cuestión pública, hoy se da el primero de los 10 juicios que están programados para hoy y para el mes de noviembre, el último estaría terminando el 16 de noviembre y bueno, esperando en realidad que se haga justicia por cada uno de nuestros hijos e hijas. En este caso puntual, ¿esperan una condena efectiva? Sí, nosotros esperamos condena por cada una de las causas en las que está implicado Carlos Richard Mesa. La condena por cada una es, él está acusado de abuso sexual simple, agravado por su condición de cuidador y eso conlleva una condena de 3 a 10 años, con lo cual sí, esperamos que se haga justicia, digamos que sea condenado por cada una de las causas. ¿Cuántas causas tiene en este caso Mesa? Mesa está procesado por 11 causas y hay fijada fecha para los juicios por 10 causas. El tema del abuso destruye familias y si nos unimos un poquito por ahí salimos adelante un poco más fortalecidos. ¿Posible, digamos, que se aplique una condena dura en este tipo de hechos? Porque siempre son de un par de años nada más. Sí, la realidad es que las condenas son bajas en la justicia argentina. Nosotros estamos trabajando en el Congreso el aumento de penas porque es vergonzoso pensar que el abuso simple tiene una condena de 6 meses a 4 años. Eso es vergonzoso. Un personaje que le daña la vida para siempre a un chico debería tener condenas más altas. Esto, lo que yo espero, que como son varios casos, que los jueces empiecen a sumar. Porque si no después suman y restan y les terminan dando igualmente una condena mínima. La expectativa es mucha. Creemos que este tipo tiene que quedar en la cárcel. No se recuperan nunca. Sabemos que los abusadores no hay manera de recuperarlos. Así que nuestra expectativa siempre va a ser la máxima. Es más, queremos una perpetua, una perpetua real en nuestro país para este tipo de personajes que abusan, violan y matan a nuestros chicos.